La gran final Los jugadores tienen dos cartas cada uno Sinto habla primero Y es consecuente con su estilo 9000 subirá próximamente ¿Quiere para J2? César Ah, ponte tú si quieres ahí al lado Si, no, ahí al lado de César Claro, dos clubiers A mi diestra Estoy preparando unos cafelitos Porque esto va a ser eterno Café es yo ¿Te lo digo? Que Pago tiene el modo Rakanon Yo estoy tranquilo Con este grupier estoy tranquilo Porque yo sé que las trucas A mi misma te da Hay pasta en juego ¿Una guita? ¿Eh? ¿Un regalo para la novia? Ahí no ha entrado por la noche nadie No ha quedado con la copa Si paga para sacar información Y Chito paga ¿Una? No es bastante Tiene el 8 No, ha sido Estoy nervioso Un platicito Bien, hay un platicito Que hay un guita ¿No? A ver, a ver Si hay una mano caliente Es un regalo Para la carta Y Te está Con la gitar Aquí ¿Todo cartel? ¿Todo cartel? ¿Todo cartel? ¿Todo cartel? ¿Todo cartel? Ya ¿Todo cartel? Abre el primer Check Check Vamos a check on 3000 Tenía puesto el check ball Tenía sin agar el check ball Yo le pongo Se abren apuestas sobre la lectura Y ahora es que después la da en vano Nada, agüita Bueno, vamos a grabar el mano a mano entero Pila me traigo yo dos baterías La cámara matada es la que tenía en el trigo ¿Era de la memoria? ¿La de ella? Raze 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 Para el directo de truco ¿Cuántos tenemos, Paco? Un poco Nice 4 65 ¿Cuántas fichas totales? En total 170.000 170.000 Ahora vamos a darle un poquito de calor a Paco No, no, no No, no No, no Si él tenía 3.000 ahora mismo que ha subido 9.000 porque él ha completado solo Ahí está, el 6.500 Eso está bien, así Vamos a ver, él ha completado él ha subido y él ha venido roguen Yo creo que ahora era 3.000 Es que yo creo que él ha subido siendo pequeño 3.000 y después está apuntado Sí, yo creo que ahora me tocaba lo que había puesto al principio Vaya ¿Vale, Paco? Check No, sí He No Fue No Fue Fue Actúa Fue Fue No, 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 no. No, 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 no.